Bobby Valentín nació en Orocovis, Puerto Rico, el 9 de junio de 1941 y desde muy niño demostró su inclinación musical. A mediados de los años 50, ya en la ciudad de Nueva York, Bobby vio de cerca a maestros de la música como Tito Puente, Machito o Tito Rodríguez. A mediados de los años 60, formó su propia orquesta y en adelante no paró de cosechar éxitos. La lista de músicos y cantantes que trabajaron bajo su tutela es amplia. Por eso hoy te cuento 7 datos que quizás no sabías del rey del bajo, Bobby Valentín. Bobby ha contado que fue su padre quien lo alentaba a tocar la guitarra desde niño. De hecho, don Albertano Valentín era cuatrista y al llegar a casa con sus amigos, despertaba al pequeño Robertito, así lo llamaba, para que lo acompañe con la guitarra. En una conferencia de prensa en Cali, Colombia, Bobby se emocionó cuando le citaron a don Albertano. Mi papá fue... Mi papá me ayudó muchísimo, como yo decía anteriormente, me levantaba. Yo tenía 6 años y no sabía tocar guitarra, pero no la fue, me ayudó muchísimo. Fue Joey Quijano quien le dio la oportunidad a un jovencito, Bobby Valentín, de grabar por primera vez un álbum en Nueva York. Se trató del famoso LP, La Pachanga se Baila Así, de Izaiti, Joey Quijano. En esta producción, Bobby Valentín aparece como trompetista, pero también como autor del número Valentín's Cha Cha. Uno de los artistas que llamó la atención de Bobby en Nueva York fue Tito Rodríguez. Y el destino le dio la oportunidad de que trabajara en la poderosa orquesta del mismo Tito. Según Bobby, eso le permitió entender lo importante que era la disciplina en una orquesta. Él, años más tarde, aplicó esa misma fórmula en sus proyectos personales. Por la orquesta de Bobby Valentín pasaron muchos cantantes, por ejemplo, Frankie Hernández, Marvin Santiago, Cano Estremera, Johnny Vásquez, Raffu Warner, Luigi Texidor o Luisito Carrión, por citar algunos. Sin embargo, el músico se refiere que por su versatilidad, Marvin Santiago fue el cantante más completo que pasó por su banda. Honestamente hablando Marvin, porque Marvin para la época tenía que cantar los boleros, tenía que cantar los merengues, tenía que cantar la salsa. O sea, tú sabes, era, y metió unos boleros increíbles, por ahí unos cuantos boleros que Marvin, hay que decirle a usted y tenga, que grabó conmigo. Y Marvin era un cantante bien espontáneo, o sea, tú le dabas una cosita así y la desarrollaba, cuestión de nada. Una facilidad increíble. Increíble, nació para eso. Los éxitos de Bobby Valentín son muchos. Recordarás números como Huracán, Júrame o La Boda de Ella. La Boda de Ella, tiene que ser la mejor. Necesitarás una madrina, también un padrino. Sin embargo, hubo un éxito en especial que generó malestar en el líder de la sonora ponceña. Nací Moreno. En 1978, Bobby estaba buscando un cantante que reemplace a Marvin Santiago. Luego, alguien le dijo que Luigi Texidor estaba libre, que ya no estaba en la sonora ponceña. Bobby contactó a Luigi, quien estaba además fichado por el sello Fania, y lo invitó a la orquesta. El cantante le dijo que había un número que había escrito Francisco Alvarado y que la letra era muy buena. A Bobby le pareció excelente, hizo los arreglos y el número se grabó. La canción fue un éxito rotundo. Con lo que no contaba Bobby, es que esa misma canción había sido tomada en cuenta por Papo Luca, solo que al irse Luigi, no se pudo grabar. Sin embargo, meses después, la sonora ponceña lanzó la misma canción con el nombre Moreno Soy. La voz la puso Tito Gómez. El malestar luego se superó, pero en ese momento, Bobby lo ha reconocido. Papo sí se enfadó, y bastante. Tras el éxito de Nací Moreno, Bobby Valentín empezó a planificar un nuevo álbum para la voz de Luigi Texidor. De hecho, números como El Muñeco de la Ciudad o La Boda de Ella ya eran interpretados en vivo por el cantante. Sin embargo, cuando Bobby solicitó a Fania el permiso para contar con Luigi, la disquera le pidió 15 mil dólares por ese derecho. Bobby tuvo que desistir, y en ese proceso apareció otro grande, Carlos Cano Estremera. Y esa fue otra historia. El paso de Cano Estremera por la orquesta de Bobby Valentín significó mucho para la carrera del albino. La relación duró hasta mediados de los años 80, cuando Bobby, poco a poco, alentó a que el cantante se convirtiera en solista. El Cano siguió su carrera en solitario, pero eso provocó muchas especulaciones. Entre ellas, que hubo un deterioro en la relación entre Bobby y Cano. A partir de 2010, sin embargo, algunas voces empezaron a indicar que los artistas se reunirían pronto en una gira. Al respecto, esto fue lo que declaró Bobby en 2014 para La Zeta. Bobby Valentín Fred, en unas semanas más, estará en el festival Las Leyendas Vivas de la Salsa, en Medellín, Colombia. Y seguro tiene otros planes para seguir llevando su repertorio a donde se le pida. El rey del bajo, el integrante de Fania All Stars, el mismo que trabajó también con Willy Rosario y con cuanto colega musical le pidió su apoyo. Es uno de esos músicos que no debemos olvidar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!